Ya comenzó los trabajos de organización de su fiesta criolla anual, el Club de Leones de Tranqueras. Para interiorizarnos de algunos aspectos del evento, nos acompaña el director del comité 12 de octubre de esa institución, señor Juan Aristides Navarro, a quien le damos la bienvenida y le solicitamos nos informe en referencia a la historia, al nombre de la criolla, a la fecha en que se va a realizar los servicios que se piensan brindar y las atracciones en materia de espectáculo. Muy bien. Bueno, nuestra criolla comenzó allá por el año 1973, un 12 de octubre. Por eso se llamaba, y digo, se llamaba 12 de octubre, Criolla 12 de octubre. A partir de, hace cuestión de un año, por intermedio, por nuestra directiva, digamos, nuestra selva, se hizo eco de lo que una vez nos recomendó un gobernador nuestro, que hoy no recuerdo el nombre, a que esta criolla se debiera de llamar Carlos Duarte. Carlos Duarte se vendría a llamar, en recuerdo de aquel león, hoy desaparecido, pero fue el que tuvo esta brillante idea de nosotros hacer una criolla para recaudar fondos, ya que en esos momentos nuestro club no se encontraba con escasos recursos y con varias pequeñas obras en mano y ya el pueblo saturado de tanta rifa. Entonces, yo siendo presidente, él me dio esa idea, no se animó hasta a hablar ese día en la reunión, me lo llevó a casa, de él viendo como otras personas de otros lugares venían cada tanto y organizaban fiestas criollas ahí en el Abasto Municipal, y entonces él tuvo esa idea. Y yo, me gustó, justo en ese momento estaba, teníamos una reunión de esas, como yo algo me dedico al campo también, de esas charlas campera, digamos, estaba, recuerdo, Lucho López Pinto, Enrique Hernández, Eber Duarte, Popular, Flaco Duarte, y charlamos, donde ellos se comprometieron, se quedaron muy entusiasmados y se comprometieron a ayudarnos de lo que fuera posible. Así yo llevé a la reunión siguiente, llevé esa inquietud, o digamos esa idea, a el club, donde fue apoyada por todos los compañeros, y de ahí empezamos a hacer las criollas, y se llamaba 12 de octubre. Pero a partir de un año hasta fecha, pasó a llamarse Carlos Duarte. Bien, en cuanto a este año en especial, ya está prevista la fecha, los servicios que se van a brindar, y en cuanto a espectáculos, qué atracciones tenemos. Bueno, nosotros, como bien les decía, empezamos a hacerla en octubre, y le hicimos varios años así, pero dado a que los inviernos malos, fuerte, que donde los potros y eso estaban débiles todavía para esa época, lo mismo los vacunos, entonces resolvimos hace ya varios años a pasarla a noviembre, y hacemos todo el segundo domingo de noviembre. Este año cae un 8, si no me equivoco. Este, bueno, ahí habrá servicio de cantina, hace el tradicional asado con cuero, se matan hasta cuatro vacas, y donde trabajan las damas también con sus postres y eso, también el grupo Leo, por otro lado, se hacen dos cantinas, una que es la cantina principal, y la otra que queda a un costado del ruedo, que es la de los Leo que la atienden para mejor comida del público, digamos. ¿En cuanto a las tropillas, a las jineteadas, van a ser en vacunos, en equino? Sí, va a ser en vacuno, y en equino, como siempre. Aparte de eso, siempre tenemos la inquietud de agregarle los números más, como siempre vienen estos muchachos armando artigas, con sus avioncitos, digamos. Es un espectáculo que la gente le gusta, y en fin, así se llena ese espacio. ¿Va a haber penca? Ah, sí. Ah, no, y también la tradicional penca. Eso se hace por la mañana. Siempre tratamos de hacer una penca bastante buena, que es donde llame la atención, y aprovecho esta oportunidad ya para invitar los amantes de este deporte, que nosotros en estos días vamos a hacer una recorrida para formar la penca, y eso se hace el remate el día sábado, el sábado anterior a la, digamos, el sábado, en el Butantán, y se continúa haciendo en la Criolla el domingo, a partir de las 10 de la mañana. ¿El Club de Leones se acostumbra a trabajar por equipos en la organización, o solo un sector del club organiza la Criolla? Sí, sí. Se hacen equipos. Está el equipo de campo, el equipo de cantina, que se dedique, bueno, el equipo de fogón, el cual se encarga de conseguir vaquillonas y todo, todo lo concerniente a ese trabajo. Después está el equipo de portería, y otro equipo que también que es muy esencial en eso y siempre tiene bastante trabajo, que está todo, casi todo depende de él, es el de publicidad, porque como todo beneficio, se necesita mucha publicidad. Bueno, le quedamos muy agradecidos, creo que está por ahí la entrevista con Carlos.